Hola que tal, les saluda el padre Gustavo Alonso Villalpando Antiveros y bueno pues seguimos con estas reflexiones en este tiempo de gracia de la cuaresma que el señor nos da para volver nuestro corazón hacia él y bueno pues en este día miércoles seguimos reflexionando sobre la paz hoy concretamente sobre este tema de impulsar gestos de paz para ello pues vemos muy importante además de tener sentimientos de paz y difundir la paz pues también es el tener gestos que son visibles y para ello pues uno de los medios o de los gestos que podemos tener de paz pues es precisamente el proponer por todos los medios la reconciliación social y el perdón como alternativas a la violencia los conflictos humanos no se resuelven de forma duradera sino se introduce en ellos la dimensión del perdón la verdadera paz no se logra cuando unos hombres vencen a otros sino cuando todos juntos logramos vencer la recíproca incomprensión y la incapacidad para aceptar las diferencias de los demás otro gesto para impulsar la paz pues es precisamente el promover la no violencia como alternativa en la vida civil y política la no violencia consiste en llevar a sus últimas consecuencias el mensaje del amor universal de jesús optar por medios compatibles con el amor incluso a los enemigos para instaurar una sociedad justa y pacífica otro gesto de paz que podemos también nosotros promover pues es el proponer un estilo de vida austero y sencillo ya que en medio de una sociedad consumista que propicia violencia tenemos que aprender a evitar lo superfluo y vivir con lo necesario la búsqueda obsesiva de lo que haga más cómoda la vida nos debilita nos hace frágiles y vulnerables egoístas y también insaciables y finalmente otro gesto para impulsar la paz pues es el ofrecer en los momentos propicios de la vida social y eclesial de nuestras comunidades gestos de paz que consoliden los esfuerzos y condiciones de paz así tenemos que la experiencia religiosa es muy propicia para ello ya que facilita que en las distintas situaciones las personas se abran al misterio de dios y descubran el anhelo compartido de una fraternidad universal y la necesidad de promover una cultura de solidaridad con lo cual y ahora podemos ver queridos hermanos y hermanas que para ser promotores de la paz es muy importante el tema del perdón el perdón en nuestras vidas que nos ayuda a reconciliarnos y es un nuevo comenzar desde luego movidos por la fe asimismo también pues el promover esta cultura de la no violencia que ahora vemos en estos tiempos que de diferentes maneras la cultura de la muerte pues se hace presente y bueno pues como hijos de la luz nosotros llenos del amor de cristo y del perdón precisamente con estos buenos gestos podamos también ser promotores de la paz y finalmente pues también el llevar una vida sencilla es muy importante para que nuestro corazón pues ahora sí que no se inquiete por tantas cosas y de manera especial ahora sí que cosas materiales pero que ahora sí que estando cristo en nuestras vidas es como podemos ahora sí que también ir viviendo esa paz pues antemano que dios los bendiga y sigamos aprovechando ese tiempo de conversión y de gracia y Gracias por ver el video.